sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime estamos cargaditos antes que llegue la anime expo así que empecemos de una vez tras el final de la primera sección de spyport family la serie lanzó un nuevo trailer especial para anunciar los próximos planes para la segunda sección que se emitirá en octubre el sitio web oficial y las cuentas en redes sociales de kaguyasama love is war han confirmado que hay un nuevo anime en producción luego del final de la exitosa tercera temporada del anime más detalles sobre el formato se revelarán en otra ocasión usaki changwa asomitai 2 nos trae un nuevo vídeo promocional imagen y más información la segunda temporada de la adaptación de la comedia romántica sobre un solitario universitario y su demasiada entusiasta amiga se estrenará en otoño de este año la compañía crunchyroll anunció que se estrenará la película tensa y chitara slime de ataque en movie gurei no kizuna hen en cines de todos los principales territorios del mundo excepto asia a principios de 2023 la cinta tiene sus estrenos programados para el próximo mes de noviembre en japón mientras la sinopsis es la siguiente una conspiración de largo desarrollo se arremolina sobre un poder misterioso conocido como reina en raja un pequeño país al oeste de tempest cuando un slime que se convirtió en señor demonio llamado rimuru tempest se cruzó con giro un sobreviviente de la cuarta temporada de data live se confirmó la producción de una quinta temporada del proyecto el anuncio sólo incluyó el logo de esa nueva secuela pero se infiere que se mantendrá el equipo de producción actual una filtración de la próxima edición de la revista web edition en jump confirmó que el manga bleach tendrá importados anuncios en la edición del próximo el 4 de julio de la revista la información estará referida al anime bleach segnen kenzenhen cuyo estreno se mantiene programado para el próximo mes de octubre en japón para aquellos que estaban esperando ver la adaptación al anime de usumaki producido por adult win este octubre lamentamos informar que la cuenta oficial de redes sociales para la adaptación ha anunciado otro retraso para la serie un comunicado de prensa anunció que el premiado manga chi chiquiu no undou ni suite tendrá una adaptación al anime producida por los estudios madhouse sinopsis el escenario es la europa del siglo 15 es una época en la que las ideas heréticas se queman en la hoguera el protagonista rafao un niño prodigio debe especializarse en teología sin embargo un día aparece en la puerta de rafao un nombre misterioso que estudias cierta verdad en medio del pensamiento herético la comedia sobrenatural otaku elf nos promete mucha diversión con el anuncio de su adaptación al anime que viene acompañado de una primera imagen tráiler e información sinopsis goganei koito trabaja como micro adolescente en el santuario takamimi atendiendo los caprichos de su residente una elfa de cientos de años que ama los videojuegos tanto como oye salir preparen sus ofrendas para la elfo otaku algunas bebidas energéticas papas fritas y videojuegos funcionarán muy bien y observen como sus nuevos amigos se esfuerzan por llevarle el ritmo en 1970 richard matinson inició un experimento mental duradero con su cuento botón botón el concepto presione un botón y obtendrá una cantidad sustancial de dinero pero alguien que no conoces morirá luego en 1999 solta suahara dio su propio giro a la idea con su entrega de manga go okunen botón y en el próximo mes tendrá una adaptación al anime la versión de la caja por suahara otorga un millón de yenes a quien presione el botón pero en este caso el que presione el botón debe pasar 500 millones de años solo en un espacio vacío al final del cual olvidará toda la prueba de 500 millones de años y volverá al momento en que presionó el botón sabiendo que tiras sin recordar los varios millones de vidas de aislamiento que acabas de soportar lo harías de nuevo en el sitio web oficial de la traducción al anime de las novelas y se cae mekyu ya rengo se publicó el primer vídeo promocional del proyecto el vídeo confirma que el estreno está programado para el próximo 6 de julio en japón el comunicado de prensa confirmó también que la serie tendrá un total de tres versiones con distintas censuras la tv version incluirá la censura tanto de de imagen como de audio la aren version incluirá censuras sólo de imagen y la super aren version no incluirá censura en absoluto cabe recordar que la plataforma crunchyroll se encargará de su distribución en occidente aunque las experiencias previas indicarían que licenciarán la versión censurada el autor de mangas para adultos que escuchó publicó en una actualización en twitter revelando que la pasión al anime de sudo ginshi kaede tosuzu ha tomado la primera posición en el ranking de animes para adultos de la plataforma my anime list superando a producciones como imaizumin masterpiece animation y un garden takamine ke no nirinka la serie mantiene una calificación de 7.8 a través de más de 1900 reseñas seguidas por imaizumin con una calificación de 7 puntos 79 a través de más de 6.700 reseñas por otra parte la primera obra fue lanzada el pasado 25 de marzo en japón y contó con la producción de pink pineapple la producción de un segundo episodio está confirmado siguiendo con este h el grupo creativo piano taku entertainment que se centra en proyectos de doblaje al español latino reveló a mediados de este mes que había trabajado en el doblaje al español latino del anime para adultos kaede tosuzu el cual dicho doblaje ya lo pueden encontrar en las redes el mundo entero se ha enamorado de ania y su adorable familia falsa los forger prueba de ello es la genial sorpresa que tiene crunchyroll para los fans spy por family que tengan la fortuna de vivir en buenos aires argentina desde el pasado 12 de junio y hasta la segunda semana del mes de julio de 2022 puede abordarse un vagón temático con el sub t de buenos aires donde pueden apreciarse pósteres de la familia forger ania lloyd y jorge carteles horizontales y una de las puertas de acceso al vagón con la misteriosa familia dando la bienvenida a la experiencia en noviembre de 2021 una artista en twitter entró en una polémica luego de publicar una ilustración de un personaje invisible con un uniforme escolar de estilo marinero la ilustración muestra al personaje desde un punto de vista debajo de la falda y por el hecho de que no dibujó unos bragas da a entender que está haciendo exhibicionismo por eso comenzó a llenarse de críticas en redes por una razón igual de peculiar el uniforme indica que es una menor edad y lo anterior hace de esto una ilustración sexualmente sugestiva protagonizada por una menor edad y bla 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 pero dejando de lado la polémica el artista reveló a principios de este mes que esta ilustración se convertirá en una figura y estará lanzada en una fecha pendiente de anunciar el producto es descrito con el nombre de wang di de shinshi jk sailor suite con una altura de aproximadamente 230 milímetros y un precio de mil ochocientos cincuenta dólares taiwaneses equivalen alrededor de 62 dólares estadounidenses en un evento especial del anime kawaiya sama love is war que se realizó en el mes de marzo la actriz encargada de darle la voz a chica fujiwara konomi kohara exigió a modo de broma que el autor le dé un desarrollo romántico a chica el evento curiosamente resaltó cuando konomi kohara explicó que todos los personajes que rodean a chica tanto en el anime como en el manga estaban teniendo relaciones amorosas por lo que la actriz dijo chica ha sido miembro del grupo todo este tiempo pero aunque todos a su alrededor se han enamorado siento que la han dejado atrás haz que yo también me enamore algo que los demás actores apoyaron haciendo referencia a que chica no estaba teniendo una subtrama dedicada a su enamoramiento aunque algunos también cuestionaron que en realidad es difícil imaginarse a chica con una pareja ya que si bien es la que más habla sobre amor parecería que su único interés en realidad es comer ramen el equipo que está detrás de showtime una popular revista resuplicada por fanáticos y basada en persona 5 ha publicado un comunicado en el que anuncia que un antiguo miembro del equipo ha desviado supuestamente 27 mil 625 dólares canadienses de los fondos del proyecto a compras personales estas compras según un miembro del proyecto en twitter eran para genshin impact según parece que en genshin impact tendrá su segunda colaboración con fast food en china esta vez con pizza hat y protagonizada por eula y amber a raíz de una serie de capturas de pantalla que se filtraron pizza hat confirmó que su cuenta de the weibo que iba a realizar una colaboración con el popular juego para móviles el texto traducido expresaba lo siguiente si tenemos una colaboración con genshin impact en la que estamos trabajando de igual manera que la anterior colaboración con kfc este evento cuenta con ilustraciones especiales de los dos personajes de genshin impact vestidos como personal de pizza hat la cuenta oficial del twitter de world trigger anunció que este 27 de junio que la serie no aparecerá en el número de agosto de revista jam square debido a la pobre condición física de su autor daisuke ashihara el manga regresará en el número de septiembre a la venta el 4 de agosto en japón el servicio manga plus de la editorial shueisha permite a los fanáticos leer una selección de mangas de forma legal traducidos al español sin embargo gran parte de la selección se limita a solicitar los primeros tres capítulos de la obra y los tres más recientemente publicados por lo que prácticamente es un servicio para ir al día en lugar de leer completa una obra por supuesto hay excepciones de obras que están completas para su lectura aunque no se limita a ocasiones especiales pero hoy vengo a comentar sobre una encuesta de usuario de manga plus que inició hace unos días atrás esta encuesta está disponible en inglés español tailandés y francés a través de la herramienta de formularios de google pero hay una pregunta en particular que llama la atención en una de las secciones el departamento editorial pregunta alguna vez has leído un manga en un sitio pirata y en la siguiente otra sección pide el usuario que especifique los nombres de los sitios de piratería de manga que utiliza espero que nadie haya puesto tu manga online una filtración a través de baidu informó que el manga a kaguya-sama love is war finalizará dentro de 14 capítulos la filtración proviene de la próxima edición de la revista weekly jump jump en donde se publicará el capítulo 268 el séptimo del vigésimo séptimo volumen recopilatorio así considerando de que cada volumen tiene en promedio 10 capítulos se infiere que la obra terminará con un total de 28 volúmenes el popular leaker spanku aseguró que el manga escrito e ilustrado por akira amano castellos hitman reborn tendrá una nueva adaptación al anime por supuesto la información no tiene ninguna confirmación hasta el momento sin embargo es un rumor que ha estado circulando desde hace ya varios meses atrás de diferentes leakers de internet y dice un nuevo anime más no una nueva temporada por lo que puede que tengas algo igual que con shaman king pero recalco que por ahora es sólo un rumor el creador de pop team epic y autoproclamado curso manga boy ha toreado a sus fans repetidamente pero siempre de la manera más entretenida hace unos meses abrió su propio canal de youtube para transmitir juegos y esta semana dio el siguiente paso convertirse en vtuber gracias por llegar al final del vídeo recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el vídeo si les gustó que se avisa de x y me despido hasta la próxima